Muy buenos días Pilar, saludo para ti y para todos allí en el estudio y nos vinimos a la zona de Góvez. Precisamente estamos en Acevedo Díaz, entre Nicaragua y Miguelete, donde está el sitio en la ex cárcel de Cabildo, una cárcel que funcionó entre 1968 y 1977 para recluir presas políticas. Más de 200 mujeres pasaron por aquí entonces víctimas de la dictadura. Aquí se viene construyendo un memorial, hemos estado en otras oportunidades cuando se inauguró y acá precisamente era una de las celdas. Ayer se hizo aquí una instalación en la fachada, una instalación de una obra, una obra que tiene que ver con 200 aves que representan a esas 200 mujeres que pasaron. Y estamos con Majela y con Coti, la artista. Majela, una de las expresas de aquí, integrante de la Comisión del Memorial. ¿Cómo es esto estar en esta celda? Integro la Comisión de Sitio de Memoria de esta cárcel. Sí, realmente, desde el año 2019 fuimos designados por la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria como un sitio. Y bueno, la verdad que sí, ya nos hemos como acostumbrado a venir. Fue muy impactante las primeras veces, ¿no? Porque nosotros vivimos acá adentro. Las condiciones en que están ahora son muy, pero muy deficientes. En realidad, esto se ha ido deteriorando y nuestro fin o nuestra búsqueda es poder conservarlo como sitio de memoria, como lugar para encuentros y para que el barrio y la ciudad toda, y también el país o quien venga, pueda conocer lo que fue esa experiencia dentro de una cárcel de mujeres. Esta es una cárcel de mujeres, esta fue cárcel de mujeres desde 1899. Estaba administrada o gobernada por la Congregación del Buen Pastor. Después pasó a estar dirigida por el Instituto de Penales. Y en el año 68, durante el autoritarismo de Estado, todavía en democracia, pero un gobierno autoritario con medidas prontas de seguridad continuas durante el gobierno de Pacheco Areco, fueron trayendo a distintas compañeras. Y así fue hasta 1977, después del golpe, cuando esta cárcel se cerró para presas políticas, pero siguió funcionando como cárcel para mujeres. O sea, nosotros reivindicamos esa condición también, que no solo fue cárcel de presas políticas, sino cárcel, la única cárcel durante muchísimo tiempo de mujeres que hubo en el país. Joti, ¿cómo fue que se te ocurrió esta obra? Y lo especial de que está hecho a mano, cada una de esas aves que simbolizan a las mujeres están cosidas a mano. Bueno, esto surgió, esta idea surgió pensando en conmemorar los 50 años del golpe, traer a la memoria otra vez ese momento y toda esa etapa de tanto horror y de tanto sufrimiento. Y yo hace tiempo que vengo trabajando con el tema de los textiles y de la costura, y cuando pensé qué podía hacer, qué podía aportar desde el lenguaje artístico, se me ocurrió intervenir a algún lugar y dentro de esas posibilidades estaba el tema de representar a las mujeres. En especial a las mujeres que pasaron por este lugar, que por suerte hay muchas de ellas que están y que están trabajando activamente y que están luchando para que este lugar se siga conociendo, para traerlo a la memoria. Y pensé, bueno, cómo represento a ellas y se me ocurrió esa idea de que estuviera ahí el cóndor, un cóndor hacia abajo, un cóndor vencido, un cóndor acorralado. Y cuando pensé cómo representarlas, dije, bueno, aves que están volando, que lo están rodeando. Y como ustedes verán, cada una de estas aves está recortada a mano, está cocida. E hicimos dos instancias de costura colectiva. El tema de la costura colectiva es un proceso de sanador, diría yo, de alguna manera. Y entonces lo que yo quería era que no fuera solamente un trabajo mío, sino invitarlas a ellas. Y, bueno, nos juntamos dos veces. La primera vez en este lugar, que fue muy simbólico y muy fuerte, abrir la tela y, bueno, y empezar a dar puntadas. La idea era que cada una fuera cosiendo estas aves. Y, bueno, hicimos dos instancias. Y en ese tiempo llegamos a concretar esto que tuvo todo un proceso previo, ¿no? El teñido de la tela, el color pensado. Hay un color verde militar que apenas se asoma detrás del cóndor. Después el tema del color del cielo. O sea, tiene todo un trabajo de preparación previa a la tela. Después el pensar cómo distribuir esas aves. Contarlas muchas veces porque había que llegar... En realidad hay doscientas una. Este, porque la idea, el tema es que pasaron por acá alrededor de, o más de doscientas. Entonces es una cosa simbólica. Y después la idea de coser tiene esa cosa de reparar, de unir, de sanar. Y tiene que ver con parte de lo que hacían ellas mientras estaban en este lugar. Una instalación que tuvo ayer una actividad aquí afuera, que estuvo muy poblada. Pero, ¿este sitio va a estar abierto qué días, cuándo se puede visitar, de qué forma? Este sitio está abierto desde el momento en que se determinó que era sitio. El tema es que, como ustedes ven, estamos tratando de repararlo, de habilitarlo para visitas periódicas. De todas maneras, nosotros tenemos una página a la que se puede acceder y pedir para hacer una visita. Todavía no lo hacemos sistemáticamente hasta que esté todo asegurado para que cuando se hace la visita, por ejemplo, con clases, los sextos años en la escuela y los sextos años del liceo, tienen como tema justamente el pasado reciente. Entonces, la idea es que ellos puedan concurrir y nosotros contarles esta historia, este relato que estaba aquí en boca de nosotras mismas, ¿no? Pero además asesorada por profesores de historia y contando con el apoyo justamente de sus docentes. Para eso necesitamos que esto esté habilitado. Conforme esté habilitado. Muchísimas gracias a las dos y a las otras integrantes de la Comisión del Sitio de la Memoria que están aquí. Este vuelo de libertad que se puso ayer y que está acá expuesto para todos y todas, para que recordemos en esta conmemoración de los 50 años de golpe. Gracias. 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 Gracias.